Hoy los habitantes del Distrito 02 tienen la oportunidad de elegir a un digno representante. Vengo de una cultura del esfuerzo, de la dedicación y la entrega. Porque tú como yo vivimos las mismas dolencias y estamos cansados de la corrupción y el abuso del poder. Nuestro trabajo y capacidad nos dará fuerza para luchar y juntos lograremos un mejor futuro. Porque soy gente como tú, tu voz es mi voz. Este 7 de junio, vota PRD. Gracias por ver el video.